Canta un chín. ¿Cuál es lo nuevo que usted tiene? Eh, man. Vamos a cantar un chín. ¿Qué otro? Es atrás de esa gente. Ya ellos los couturian ahí. ¿A quién? A esos que se han ido. ¿Quién? ¿Qué cubano? Yo no sé eso. ¿Cubano no existen? Ah, pero usted ya. Lo había mencionado con también. ¿Cuándo usted estaba ahí conmigo? ¿En Cuba? ¿En Cuba en Madrid? Claro, ¿no? Pero si se dijeron que había salido. Yo no sabía. No sabía.